¿Cuál será el cambio real con la implementación del Sistema Integrado Transporte Público? ¿Cuáles serán los beneficios para los habitantes de la capital? Como su nombre lo indica, es la integración del transporte a nivel distrital para prestar un servicio único a la comunidad. Pero no solo se integrará el transporte, sino también el recaudo a través de tarjetas inteligentes con una tarifa integrada que le generará a los usuarios facilidad y comodidad. Uno de los grandes beneficios para los usuarios que tendrá el Sistema Integrado Transporte será la cobertura. La ciudad se dividió en 13 zonas para cubrirla de manera total, garantizando que no habrá exceso o ausencia de rutas. Y con la implementación de paraderos establecidos, nuevas terminales y estaciones, se dará no solo seguridad durante el ascenso y descenso de pasajeros, sino también se economizará tiempo entre recorridos y, lo más importante, se acabará la Guerra del Centavo y, por ende, disminuirán de manera considerable los accidentes de tránsito en nuestras calles. El medio ambiente también se verá afectado, pero de manera positiva. Los buses que participarán en el Sistema Integrado de Transporte tendrán tecnología a favor del medio ambiente, con combustibles de mejor calidad que reducirá el ruido y las emisiones de gases contaminantes, logrando un sistema de movilidad ecoeficiente. De manera gradual, se irá implementando este sistema en la ciudad, con dos objetivos claros, poder realizar los ajustes necesarios a este megaproyecto y, principalmente, para que los usuarios se vayan familiarizando con el sistema y, al ver el resultado, se apropien y crean en él como lo hace la Administración Distrital. Esta decisión es tomada a partir de la necesidad de un sistema de transporte público colectivo eficiente, que dé garantías y calidad de vida a los habitantes de nuestra capital.